Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por X Office Casa Luis State House Amigas y amigos, continuamos con esta programación especial EBTV Contigo en Casa. Recuerden que nosotros desde esta planta no hemos dejado de prestarle atención a lo que sucede en Venezuela. Desde que este fin de semana se han registrado estos hechos que todavía están bajo la consideración de muchos expertos, a pesar de las distintas variables que se siguen debatiendo, nosotros tratamos de indagar en lo más profundo para, sobre todo, tener el análisis preciso de lo que realmente ha sucedido en relación a la operación GEDEOM. ¿Qué estuvo involucrado en esta operación de múltiple movilización a nivel de distintos puntos del territorio venezolano? ¿Qué se consideraba precisamente como objetivo principal de todo esto? ¿Era algo que no debió suceder? ¿Hubo infiltración? ¿Algunas de estas interrogantes vamos a consultarla de inmediato con el contraalmirante en situación de retiro de la Fuerza Armada venezolana, Carlos Molina Tamayo, se conecta con nosotros vía Skype. Un abrazo a la distancia. Y precisamente, almirante, quisiéramos entender primero su análisis, el diagnóstico, la radiografía de esta operación que todavía nos deja a muchos de nosotros asombrados por el grado de sorpresa con el cual se vieron, resultaron objeto estos policías y militares venezolanos. Bienvenido, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ante todo, estimado Pernalete, un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, primero, un tributo a estos héroes que participaron en la operación GEDEOM. Son unos oficiales y policías y personal que está sacrificando su vida y su conveniencia por rescatar la democracia venezolana. De esta operación no se sabe mucho porque hay mucha tergiversación y especialmente no debemos creer en la propaganda tipo comunista nazista del régimen, porque el régimen es experto en montaje. Recordemos que está asesorado por la dictadura cubana que tiene mucha experiencia en esto. Ahora, desde el punto de vista militar, evidentemente, que esto fue una operación muy audaz, que yo estoy seguro que hubiese tenido éxito en incursionar en el territorio venezolano si no hubiese habido delación. Pero hubo delación, hubo una infiltración ahí y el régimen estaba totalmente prevenido y conocía con lujo detalles esta situación, porque no hay forma como las Fuerzas Armadas venezolanas, tan deterioradas que están, puedan controlar el espacio marítimo venezolano tan extenso que es. Y esto sabían precisamente en los puntos. Otra sugerencia puede ser que alguno de los oficiales y personal militar que detuvieron anteriormente es posible que bajo torturas le hayan sacado cierta información y ellos han venido componiendo las películas con diferentes fotografías de lo que iba a suceder. Bueno, es lamentable, debemos seguir adelante porque en todos los conflictos contra los dictadores han habido sucesos de este tipo y no debemos perder la moral y debemos más bien aprender de las lecciones y de los errores. Pero esta gente en ningún momento pueden ser considerados terroristas, estos incursores por la democracia venezolana, así los llamo yo, no pueden ser considerados terroristas porque ellos están cumpliendo con el 350 de la Constitución y ellos están tratando de remover a los usurpadores que tienen secuestrado a Venezuela. Ahora, con respecto a los papeles que han salido, ahí no se puede creer nada, ahí no se puede creer nada porque esta gente es experta en montajes. Y en este caso nosotros tenemos una presidencia legítima que es la vía legal y constitucional para remover al régimen y todas las operaciones militares y diplomáticas tienen que estar bajo la sombrilla de la presidencia legítima en este caso. Es la única organización legítima constitucional reconocida por los países democráticos del mundo. Todo lo demás es parte de la usurpación o es parte de la ilegalidad, por decir así. Si hay algo que me ha causado bastante inquietud durante los últimos días a partir de lo que es el hallazgo periodístico que se ha venido develando a lo largo del desarrollo de esta sorpresa, ha sido primero la preponderancia destacar el nombre de una empresa de seguridad que supuestamente es consignataria de una firma a través de un documento. Yo dejo en el tintero y en mi inquietud compartida siempre sobre esta situación el hecho de que si es de tanta seguridad, si es una empresa que se dedica a resguardar y a garantizar condiciones para proteger la vida, ¿por qué develar tantos detalles en un momento tan preciso? ¿Por qué dar a conocer las imprecisiones? Es decir, pareciera más bien que hay intención de dar por sentado la desarticulación de un plan con otro objetivo. Es decir, tengo muchas contradicciones dentro del cuento que me hacen desconocer o darle mucha credibilidad a los elementos que están presentes ahora. Es un mix muy combinado en el que hay que pasarle un tamiz, colar todo muy bien, a ver cuáles son los elementos que por fin a los cuales voy a tomar para construir este rompecabezas. Bueno, mucha información para mí no tiene lógica porque inclusive una operación de este tipo no se monta de un día para otro y las situaciones han cambiado desde el punto de vista internacional, han cambiado radicalmente desde el año pasado, especialmente desde septiembre cuando es que dicen que empezó a formarse ese preacuerdo que nunca se logró porque no se llegó, por lo que han explicado varios personajes en diferentes medios de comunicación social. La situación ha cambiado, ¿por qué? Porque la gira del presidente Guaidó en enero y febrero, por supuesto, fue un espaldarazo total y diplomático en todos los países democráticos del mundo que visitó y especialmente de Estados Unidos. O sea, que no tiene sentido una operación de esa comandada por el presidente de la República interino. Y luego sacar esa información, o sea, yo siempre lo he dicho y estoy alarmado últimamente porque en las redes sociales hay algunas redes donde yo estoy metido en unos grupos como Escucha, Silencio Radio, yo no transmito, no escribo ahí, y he sacado unas estadísticas y en algunos grupos el 80% hablan mal de la oposición. Cuando lo que tenemos que es sacarle los trapos al sol a la dictadura, que sabemos que son los delincuentes. Entonces, desde mi punto de vista, que yo siempre he manifestado que debemos estar unidos todos en esta saga para remover al dictador, yo si tengo alguna información de pernalete que va a perjudicar a la oposición, no la saco. No la saco. No la saco porque yo le estoy haciendo un favor al régimen en ese sentido. Entonces, yo creo que mucha de la información que ha salido y tergiversación, vamos a estar claro, porque nadie tiene eso. Lo que algún día se desclasificarán esos documentos de todos los que están recopilando la información y sabremos la verdad de esta operación. Hasta ahora, todos son suposiciones, porque los participantes y los protagonistas de esa operación, la mayoría están presos y algunos lamentablemente muertos. Entonces, en ese sentido, todo lo que se pueda decir es tergiversación y esa tergiversación a quien va a perjudicar es a la oposición, a nosotros que queremos recatar a Venezuela. En ningún momento sacar noticias de este tipo va a favorecer a la oposición. Cuando estoy diciendo noticias reales, porque todos son suposiciones, ¿no? Sí, precisamente, almirante. Y es que compartimos con usted totalmente, por lo menos desde mi postura personal y profesional, que tenemos un solo objetivo. En estos momentos tenemos todos, como venezolanos, remar hacia un solo lugar. Y después, cuando lleguemos a Puerto Seguro, veremos y pasaremos factura, someteremos a juicio y quienes sean los garantes de realizar ese tipo de procedimientos, pero desarticular esfuerzos donde se expone, donde se pone a riesgo la vida, la solidez de tantas familias que se van de sacrificio para el exterior, para no ver más nunca a alguno de los miembros, el sacrificio de ese que se entrega, porque lo hemos visto, eso es como tirarse un precipicio sin saber a dónde y cuándo va a llegar el fondo. Entonces, en nombre de esa gente, en nombre de todos ellos, creo que debemos seguir. Y no por censura. Y no para que nos vayan a tildar de que están violando la libertad de expresión. No. La libertad de expresión a veces es abusada. Abusada de manera flagrante por aquellos que, en nombre de la libertad de expresión, pretenden sacarle provecho a su tribuna, pretenden sacarle provecho a su interés personal, que es allí a donde debe ir entonces la necesidad de todos nosotros de ver a quién le vamos a creer como periodistas. Almirante, le pedimos, por favor... Y déjeme decirle algo. No es censura de prensa, sino es realmente el manejo de la información a favor de la democracia venezolana. Que ese es nuestro objetivo. Es más, ese es el objetivo de todos los que estamos en la oposición. Al menos que alguien de la oposición que quiera sacar esta información esté jugando al otro bando. Pero, repito, no es censura de prensa. Es el manejo correcto de la información para lograr el cese de la usurpación. Así es. Así es. Tenemos que hacer pausa. Le pido, por favor, al igual que el resto de nuestra distinguida audiencia, que se quede con nosotros. Ya vamos a seguir con esta conversación. Sostenemos con el contraalmirante en situación de retiro, Carlos Molina Tamayo. Se une con nosotros vía Skype, acordando las distancias y de inmediato conversando en vivo con todos ustedes. Ya venimos. Gracias.